Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar a cómo descargar el Epic Games Launcher Primero tendremos que venir a esta página de Epic Games que os la dejaré en la descripción Y bueno, aquí como veis que es de Epic Games y todo Pues aquí hay un botón que se llama descargar el iniciador de Epic Games Así que le tendremos que dar a este, este es para Windows y este es para Mac Si tenéis Mac, pues le dais a este, obviamente Yo tengo Windows, así que le voy a dar aquí Y aquí ya se nos está descargando el Epic Installer Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente esperar Esto va más o menos rápido Vale, ya está descargado así que le tendremos que dar un clic Y aquí ya se estará descargando Aquí nos lanzará esta ventana Y solo tendremos que dar a Instalar Vale, aquí no lo estaréis viendo Pero es una ventana de estas de quieres permitir esta aplicación Pues le damos a que sí Ahora, aquí nos saltará esto Que se está ejecutando Y pues solo lo tenemos que ignorar Y aquí, aquí solo tendremos que esperar Así que voy a cortar y volvemos cuando esté instalado Bueno, ya ha acabado Y nos ha salido esta ventana Que ha finalizado la instalación y todo Pues le tenemos que dar a Finalizar Y como veis aquí Ya nos ha saltado aquí el archivo A vosotros, a lo mejor, os saldrá por aquí Le dais aquí, escribís Epic Games Y bueno, lo ponéis en el inicio y ya está Y os saldrá por aquí, por el escritorio Y bueno, vamos a abrirlo para que veáis Que obviamente es el Epic Games Y aquí ya estamos Podemos poner en grande y todo Y bueno, pues este es el vídeo Espero que os sirva Me ayuda mucho que os suscribáis Muchísimo Así que suscribiros Y dejad un comentario positivo Que os agradece mucho Adiós